¡Suscríbete al canal! Ok, ya estamos aquí por fin en una habitación llena de sangre Al parecer dormimos en este colchón o tuvimos una resaca o algo así Y al parecer estamos en nuestro periodo o algo así ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un brazo con una sierra Ok, vamos a salir por fuera No solamente para usar ¿Usar qué? ¿Usar la puerta? Entrar Jeff Jeff, yo solo quiero decirte que soy tu amigo ¿Ok? Fucking Jeff Ah, un bañito ¿Por qué los baños son tan tétricos? O sea, ¿por qué no puede ser un baño normal como la gente? Blanquito, con espejos Limpio Sin sangre sobre todo ¿Ah? Y hay una llave acá en el retrete ¿Quién caga llaves? Me tomé un plato de llaves y cayó una llave Ah, ok Bueno, al parecer este juego es... ¡Wow! ¿Qué era eso? ¿Era Jeff? ¿Jeff? ¡Jeff! Yo quiero ser tu amigo ¿Ok? No es mi problema que te hayan abandonado cuando pequeño y seas adoptado ¿Ah? No te da justificación para andar... Notando sangre en el suelo Ah, requiere una llave para usar Estúpido Jeff Yo solo quiero ser tu... ¡Aaah! Germán, es solo un juego Es solo un juego, Germán Tú puedes Tú puedes, Germán Me hago barra solo Germán, Germán Tú puedes ¡Aló! Ay, dejo Ese ruido ¡Ay, aló! ¿Qué es esto? ¿Una puerta? Otra puerta Eh, va a aparecer algo ¿Qué? 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 ¿No apareció nada? ¡Aló, Jeff! Jeff, yo solo quiero ser tu amigo Yo solo quiero ser tu amigo Yo solo quiero ser tu amigo ¿Qué? ¿Qué pues? Yo solo quiero ser tu... ¡Aló! Jeff, no es mi... ¡Una pist... ¿Pistola? ¡Una pistola! ¡Ja, ja! ¡Puto Jeff! Ven para acá, te voy a disparar en el trasero Ok, ¿cómo disparo? Supongo que con el click Me voy a gastar balas Pero asumo que con el click disparo, ¿ok? Jeff, no es por asustarte Pero tengo una puta arma Y si te veo Te voy a volar en el trasero ¿Ok? ¡Ja! ¡Uh! 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 No entiendo por qué juego está el juego Ah, todo porque ustedes me lo piden, todo porque yo los quiero mucho Ah, no quiero Porque hay sangre, ok Siempre en Outlast dicen que hay que seguir la sangre Yo sé que no estamos en Outlast Pero, pero, pero Es bueno seguir la sangre siempre, porque siempre Oh, 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 oh ¿Qué fue eso? 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 Ok, Jeff, deja de romperme las pelotas ¿Ok? No estoy de ánimo para esto Llevo jugando mucho tiempo a Outlast y ya mi corazón Está a punto de morir, ok No necesito a ti persiguiéndome Ok, ahora ¿Qué hago acá? Ok ¿Qué hago? ¿Qué hago? Emm Emm Entra a este refrigerador Emm No puedo entrar al refrigerador Creo que no tenía que venir para acá Ok, vamos Ah, por Dios, estúpidos juegos de terror Estúpidos juegos de terror Estúpidos juegos de terror Estúpidos juegos de terror Estúpidos, oye, estúpidos gordo feo Estúpidos todos los monstruos que salen en los juegos de terror Ah, estoy aburrido de estos juegos Ah, demonios ¿Por qué siempre estos juegos de terror tienen que... ¡Ahhh! ¡Siempre tiene que pasar eso! ¡Ahhh! ¿Por qué si sé que es un cuadro? ¡Es un cuadro! ¡Nada más! ¡Solo es un cuadro! Ok, ¿viene para acá? ¿De dónde vengo? Me perdí Ok, vengo de... ¿Qué es esto? Ah Ok, vengo de acá, ¿cierto? Sí, vengo de acá ¡Ay, Dios mío! ¡Dios tuyo! ¡Dios nuestro! ¡Una bicicleta! ¡Aló! ¡Jeff! ¡Jeff! Tengo una bala No, haré no usarla Ok, deja de romper pelotas mías Vamos a... Me voy a ir en bicicleta de acá ¡Wiii! Ok, no puedo Pero si pudiera, me iría en bicicleta de acá mismo, ¿ok? Y en primer lugar, ¿cómo crees que esta aparece acá? ¿Cómo aparecí en esta pieza? ¿Aló? Ah, Jeff ¡Te cerró la puerta! Ok, Jeff Yo solo quiero ser tu amigo Y nada más, ¿ok? Deja de... ¿Cómo me agacho? Ok Tengo que pasar por acá y no sé cómo agacharme ¿Con éste? 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 Ah, ok ¡Jeff! ¡Yo soy un amigo! ¡Estúpido juego! ¡Estúpido juego! Jeff, ya no confío en ti Ya no somos amigos Ya no quiero ser tu amigo, ¿ok? Tu vas a tener una bala en el trasero de teléfono ¿Ok? Ok Y sobre todo Eso ha sido Jeff the Killer Que me provocó un par de ataques al corazón Púdrete Jeff Ok, si quieren que sigan jugando este tipo de juegos como independientes de horror y de miedo Que espero no quiero que quieran porque no me gustan estos juegos de terror Ok Si les gustó este video denle me gusta para que sigan subiendo este tipo de videos Y suscríbanse porque subo videos todos los días Los quiero mucho Bye Bye Y un mensaje para Jeff Fuck you ¡¡Suscríbete al mismo mismo! ¡¡¡Suscríbete al mismo! ¡¡¡Suscríbete al mismo 타�ario ¡¡¡Suscríbete al mismo cùng! ¡¡Suscríbete al mismo! Oh!!